Yo quería saber si ustedes apoyarían, ¿les parecería bien que Falchán y compareciese aquí en el Congreso, como ha propuesto el Partido Socialista? Bueno, lo que nos parece, no hace falta que comparezca Falchán y con que comparezca Montoro y nos dé todas las explicaciones debidas, todo el conocimiento que tiene y todo lo que va a hacer con ese conocimiento en las listas de todos los españoles que están en la lista Falchán y de todo el dinero que nos está costando toda esa ilusión de impuestos, con eso sería suficiente. Que no venga Falchán y no le necesitamos, hombre, yo si quiere venir, estupendo, o sea, nosotros no nos vamos a oponer a que venga, pero con que comparezca Montoro y nos dé todo tipo de explicaciones que le hemos pedido por escrito es más que suficiente. No solamente cuántas personas y quiénes están en esa lista, cuánto dinero han defraudado y qué está haciendo el Gobierno para recuperar ese dinero, porque de eso se trata, no del morbo de quiénes son, sino de qué está haciendo el Gobierno para recuperar ese dinero que es de todos los españoles. Gracias.